Ratio, cero quintos Bangkok, Tailandia, la mayoría de los doce niños y su entrenador de fútbol, rescatados hace casi dos semanas tras permanecer 18 días atrapados en una cueva del norte de Tailandia, realizarán un retiro espiritual en un templo budista antes de regresar a la vida normal, informaron hoy autoridades locales. El gobernador de Tian Rai, Peachon Prachacul, confirmó que 11 de los doce menores realizarán a partir del 26 de julio un retiro de nueve días y se convertirán en novatos, mientras su entrenador Ecapol Chantagwon, quien ayudó a los niños a mantener la calma en la cueva, se convertirá en monje. Explicó que uno de los niños, Adul Samon, no estará en el templo budista porque es cristiano. Los once niños se raparaban la cabeza antes de comenzar el próximo jueves una ceremonia para ponerse la prenda tradicional de los monjes budistas y permanecer nueve días, hasta el próximo 4 de agosto, en retiro espiritual, explicó el líder budista de Tian Rai, Prafankomioi. Los menores y su entrenador de fútbol, que salieron la semana pasada del hospital tras una recuperación rápida, realizarán una serie de rituales para alcanzar la paz y la felicidad, una práctica común en países budistas como Tailandia. NTXIGMPJGNV